Estos números marcan el índice de una mejor comunicación. En 1985, la CAN-TV respondió con cifras récord en instalación, nuevas líneas al discado directo internacional, nuevos sistemas de telefonía rural, tiempo récord en reparaciones, canceló más de 4.000 millones de deuda y obtuvo una utilidad neta de más de 1.400 millones de bolívares. Es un mundo de personas que trabaja para usted. Es la gente de la CAN-TV. La CAN-TV responde.